¡Vamos, repel a ganar! ¡Vamos, repel a ganar! 9-7 el marcador para los famosos en este juego extremadamente tensionante y que ha tenido un desarrollo inesperado por los rojos su selección Emerson Rodríguez y por los azules su selección líder atletas listos en 3, 2, 1 Emerson como siempre agarra impulso desde el fondo y líder saca la cabeza de entre el agua se enfrentaron ya en una oportunidad anterior y Emerson salió victorioso Emerson llega a la guillotina líder también Emerson está sacando cierta ventaja con pasos largos atraviesa la enredadera pero líder no tiene ningún problema en ella ambos en la polea Emerson está terminando de traer la pasarela hacia él con mucha agilidad también líder termina de hacer lo suyo Emerson llega sabe que aquí la calma es clave se toma su tiempo respira se coloca para el primer lanzamiento y no es exitoso el primero de líder tampoco ninguno de los dos consigue una vara en su lugar en estos primeros dos intentos ambos la recuperan una ronda con muchísimo de por medio una vez más dos intentos fallidos para cada uno se mantienen en la contienda líder lanza no lo consigue Emerson tampoco tiene una aún si Emerson le da este punto a los rojos la victoria será de ellos y si es líder el que consigue ganar los mantendrá en la lucha a los contendientes Emerson tiene una vara en su lugar y tiene la segunda y le da el décimo punto a los famosos en un minuto 27 segundos los hace los ganadores de este juego por comunicación y por ende recibirán ese mensaje anhelado Emerson tiene una vara en su lugar y tiene la segunda y le da el décimo punto a los famosos ¡Gracias! Al inicio cuando íbamos perdiendo como que la actitud de esto, pero esto fue diferente. ¡Qué segunda ronda! ¡Qué actitud tan bacana! Tenía que pasar así, listo, ya, pero lo hicimos bien. Convenzámonos todos de que fuimos felices. ¡Somos licariosos! ¡Somos los aviosos! ¡Somos licariosos! ¡Somos los aviosos! Yo sé que todos lo tienen sus familias y todo, pero yo sé que cada uno medio granito. ¡Somos costeños! ¡Somos costeños! ¡Somos del Pacífico! ¡Somos del Pacífico! ¡Somos antioqueños! ¡Somos del Tolima! ¡Somos bogotanos! ¡Somos bogotanos! ¡Y más importante! ¡Somos colombianos! ¡Somos colombianos! ¡Sí! Tremendo juego por comunicación. ¡Qué batalla hemos visto luego de un excelente desempeño y de una rotunda victoria! ¡El color de la victoria del día de hoy es rojo! ¡Bien! 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 ¡Bien!